Una mujer atrapada por el destino No, yo sé lo que me hace daño Que me quiero matar por lo que pienso Y por una pasión Se aleja, la veo irse y mueve las caderas Más peligrosa que la propia guerra A mí me da miedo que esa mujer me gane la partida, padre Maribel Verdú La podemos seguir así Javier Cámara Ese fray le cura lo que sea, se está oliendo algo Raúl Arevalo Me siento desorientado, como los girasoles ciegos diría la Biblia Una película ganadora de un Goya Los girasoles ciegos En 8 Madrid